La verdad que muy contento, siempre tener un premio es bueno, porque bueno, reconoce un poco el laburo y sobre todo más que yo soy independiente y artista de autogestión, que es algo que en este país también, bueno, es otro camino, es distinto y que también siempre se piensa que los premios le dan eso a la gente que está en un sello grande o algo. Y fue hermoso ganarlo, el año pasado también, no, el anterior disco sí, gané también, pero no se hizo el evento, así que no salió de ningún lado. Pero siempre bien, porque bueno, eso que te digo, es un trabajo que va por otro camino y está bueno que lo reconozcan y está bueno, para mí es como un premio también a otra gente que está también en la independencia, en el Underworld, en la movida. Y también es como una esperanza de que esta gente también atiende a ese sector, ¿no? Así que... Bueno, Lisandro, hoy te encontrás reunido acá en este abrazo solidario a Rosario, Yo Vengo a Ofrecer Mi Corazón, junto a Fito Páez y otros artistas más. ¿Cómo te sentís vos con eso? Mirá, el corazón de Fito Páez es enorme y cuando él pone, dice, Yo Vengo a Ofrecer Mi Corazón, entramos todos ahí adentro porque él tiene un corazón enorme y sobre todo que ama mucho su ciudad, y cuando recibí el llamado de él casi me derrito porque qué mejor que ayudar a Rosario de la mano de él y de su corazón, desde su corazón. Entonces me pareció, nada, re emotivo. Yo estoy como medio, todavía recién termino de cantar y estoy como todavía así. Había mucha gente y cantaban todos y verlo al maestro ahí al costado con el piano, no sé. Fue muy emocionante y además por el objetivo, ¿no? Por el cual se encuentran reunidos. Eso sin duda, el objetivo siempre está bueno poder ayudar desde la música y desde estos encuentros también, ¿no? Porque por ahí hay, digamos, con músicos que por ahí quizás nunca me hubieran juntado, no nos hubiéramos juntado, pero somos todos humanos y sabemos lo que ocurre cuando ocurre una tragedia de esa índole. Y como somos músicos y podemos apuntar a gente, me parece que es la mejor, también es una manera muy digna y muy linda de poder compartir también canciones. Y ya te digo, y de la mano del maestro de Rosario, o sea que vos pensás en Rosario y se te viene fito al toque. Así que ayudar de esta manera, bueno, es un honor poder estar acá y poder ayudar a Rosario.